Urbana Radio informa. Jueves 31 de agosto de 2023. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Será Xochitl la candidata del frente. Destape formal. Gana Galvez la segunda encuesta y recibe el apoyo del priismo. El economista. Ingresos públicos registran frenón al cierre de los primeros siete meses. Tuvieron contracción de 0.1% contra el mismo lapso del 2022. Reforma. Beatriz dice adiós. Proclaman a Xochitl. Declina priista ante resultados de encuesta. Condiciona paredes apoyo al frente. Pide garantizar gobierno de coalición. La jornada. Abandonada por el PRI, paredes pierde en encuestas. Acepta la priista. No me favorecen. El universal. Ungen a Xochitl Galvez como candidata única en el frente. La oposición adelanta cuatro días el resultado de la encuesta que favorece a la panista por 15 puntos arriba de Beatriz Paredes, quien reconoció su derrota. PRI anuncia su respaldo a la hidalguense. Milenio. Desfondan a paredes a media carrera y declina por Xochitl. Alito consuma el plan delineado el lunes. Se adelanta su compañera y anuncia que el PRI se va con la panista. Cuando quedaban días de consulta, la tlaxcalteca condiciona su adhesión al proyecto. Excelsior. La cargada del PRI se va con Xochitl Galvez. Está en el limbo la elección del domingo. Tras conocerse que la senadora del PAN ganó la encuesta del frente opositor, el líder nacional del tricolor anunció que el partido la arropará como su candidata. El tipo de cambio promedio del dólar estadounidense en México al cierre de hoy fue de $16.49 a la compra y de $17.24 a la venta. Informo para Urbana Radio, Guillermo Galvez.